¡Suscríbete al canal! El caballo El Depalle y se está quedando canalete a unos 12 cuerpos en la última colocación, 22 segundos, 4 quintos, los primeros 400 metros, Candorazo está dominando a Persecuted que ataca, mientras tanto desde el tercer lugar viene el caballo Chaser en el cuarto puesto, viene avanzando Papazugo cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final con Candorazo dominando la primera del programa, sigue Persecuted persiguiéndolo, domina Candorazo, Insiste Persecuted y cambia ahora por dentro, sin embargo se mantiene Candorazo, firme en la punta, el potro Candorazo se escapó, se creció y este no se lo ganó nadie, no puede perder Candorazo de punta a punta, le gana Candorazo, ganó Candorazo número 5, ¡Gol! Para el segundo aparece Cuted, en el tercero el de Valle, cuarto canalete, para el quinto el Chaser, en el sexto Papazugo, corrieron 6 porque fue retirado en el aparato San Joaquín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.